A menores de edad, cerca del ex presidente Evo Morales en algunos eventos, porque a ver, hay un tema que se está diciendo y que hay que manejar con pinzas, porque es un tema muy delicado, ¿no? Que habían padres que decidían llevar a sus hijos para, no sé, para que consigan trabajo, en fin. Pero, ¿usted ha podido evidenciar esta situación de la que mucha gente dice también haber sido testigo? No creo tanto así, ¿no? Siendo usted presidente, no lo haría de esa forma, sino de otra forma, de diferente forma es que se lo hacía, ¿no? Las presiones que ocurrían en allá, un hecho que evidente que lo he vivido al retornar de Entre Ríos, una mamá sacaba en el vehículo en el cual yo estaba, y recuerdo bastante porque la mamá estaba llorando, ¿no? Y una menor de edad, aproximadamente, promedio, 11 o 12 años. Y la señora lloraba, ¿y por qué llora? Ella lloraba porque a la niña la iban a entregar, presuntamente, entre comillas, ¿no? Y que el papá de la niña le dijo, váyanse, sálganse. Aparentemente estaban escapando de Entre Ríos para salirse a Cochabamba. En mi trayecto conversamos, hicimos un silencio toda vez que estos hechos no se pueden hablar. Y en cualquier momento a usted le atacan, allá no le ataca una persona, allá viene todo el grupo, como todos, ya toda la sociedad boliviana conoce cómo actúa dentro del proceso de cambio, dentro del MAS. Entonces, yo estuve ahí, a mí me han atacado, me han atacado diferentes dirigentes, quién eres tú, qué dirigencia, quién te ha nombrado, o sea, te tratan de cuestionar, de hacerte dar trabajo. ¿Y por qué le atacaban, Gabina? Los resultados son buenos, los mismos dirigentes, sí, todos me conocen, varios me conocen. Estamos hablando de muchas personas que han salido en su momento. Andrés, ya ni me acuerdo, ¿no? El señor Andrés de la Federación, Feliciano Vegano. Gabina, ¿y por qué la atacaban? ¿Por qué la atacaban? ¿Por qué salíamos a la luz revelando actos de corrupción, revelando negligencia, revelando actos de avasalamiento, revelando delitos que se cometían a la cabeza de muchos dirigentes. Tal cual ha ocurrido en el 2019, me hicieron llegar tantos documentos, muchos de las personas a quienes yo aprecio, líderes del MAS y PSP, dirigentes del MAS y PSP, que son buenas personas que tienen por lo menos una convicción de luchar por sus bases, han sido arrinconados, han sido agredidos, han sido despojados. Muchas cosas se han dado, pero eso ya pasó, ¿no? Estamos en otra etapa y se está hablando de otro caso. Ahora es obligación del Ministerio Público establecer esta verdad material que ahora se está investigando, esta verdad de estos hechos. Y seguramente van a seguir saliendo, 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 ¿no? Acá mismo se debe investigar esto en Punata, en Arbieto, en Potosí, en el Trópico, casos que yo he tenido conocimiento, pero que no se han investigado. Seguramente va a seguir saliendo a la luz. No es aquí el señor Morales, no. Es una persona, es un ciudadano que debe meterse. Y no podemos nosotros estar encubriéndonos, decir, no, que las organizaciones sociales... ¿Qué no haces solo? Acaso a mí me acompañaba todo el control social. De dos dirigentes éramos en el control social. Yo iba con los 22 dirigentes a ayudarme, o ya convocaba a mis bases. No, nunca. Me he enfrentado solo. El primer proceso que me han iniciado precisamente ha sido el Instituto Nacional de Revolución. Grosamente, que yo dije, el municipio, uno de estafa, no había ni una víctima. Todas estas persecuciones lo he asumido sola. No he convocado a organizaciones. Tenga la capacidad de enfrentar. Si es verdad, bueno, si realmente es evidente, pues uno se debe someter. Yo he gastado todo, me han dejado, como se dice, vulgarmente en la calle, sino un peso. Yo, profesora, mi profesora, ¿cómo podía sostener? Él tiene buena plata. Él tiene buena plata. Puede pagar ahí, está un equipo. Yo cuatro veces he ido aquí, la coño a pie por estar en la audiencia. Yo, yo no tengo dinero. No tenía dinero. Ahora como pagada me gano el padre cada día. Pero él, ¿por qué nos enfrenta solo a comunidades indígenas? Porque lesiona a nuestros, ahora nosotros, los indígenas, estamos mal vistos. Somos delincuentes, somos atrapalladores, somos violentos. Cuando no es así, los padres indígenas, asumimos lo que es la justicia indígena. Valores morales, principios, autodeterminación. Y no podemos, no podemos que lo que a nosotros nos sería fácil hacer. Nuestra autoridad indígena, el Gilapata, es nuestra autoridad mayor. Y no es cierto que allá las niñas se ofrecen. Esa señora que he tenido conocimiento, la pretendían desgazar a la, a zancar del seno familiar. Hay otros malos dirigentes, de los cuales conozco, no voy a dar el nombre, han agazado y lo han entregado. Le han entregado al señor Morales. Al señor Morales, le han entregado. Y eso también se debe investigar en su momento, yo he dicho. Y no tenía ni defensa ni nada. Me han perseguido, me han secuestrado. He sufrido muchas cosas que también tienen conocimiento. Todo por salir adelante y por defender. Mientras yo esté ahora como abogada o mientras pueda tener vida, porque ahora me van a perseguir, yo creo que por donde sea. Mientras yo tenga vida, voy a decir lo que el derecho corresponde y lo que debe decir una persona. Porque al final nosotros somos bolivianos, yo me siento boliviana y no voy a menoscabar derechos de ninguna persona. Lo único que yo pido a la sociedad boliviana es que seamos más objetivos y hagamos de lado el tema que yo soy no. Así como yo me he enfrentado solita a la justicia, no he convocado a ninguna organización, solo he asumido muchas denuncias. Yo creo que de la misma forma debemos asumir. Yo no tenía ni dinero para contratar abogados. No.